Venía directamente desde Pando, es el que estamos viendo en estas imágenes. Venía de Pando, le pidió al chofer que todos los pasajeros vayan pasando a pie, para que el bus pueda pasar solo y sin mucho peso. Este es el momento preciso, nueve y media de la mañana del día domingo 26 de diciembre. El chofer recibe algunas indicaciones y este es el video de uno de los pasajeros, un video aficionado. Vamos a escuchar el audio ambiente del momento en el que está pasando por prácticamente un sendero. Porque ya había derrumbes en el lugar, escuchen. La plataforma cede, escuchen. ¡Soga, soga! ¡Soga! 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 Reiteramos, este bus venía desde Covijapando. Hubo derrumbes en todo este tramo, cerca de Caranave. Este es el momento en el que uno de los buses intenta pasar por este trecho. La plataforma ya había cedido. Escuchemos. ¡Soga, soga! ¡Soga! ¡Soga! ¡Soga!